Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí en un revisado de un gameplay de Steam Un gameplay gratis que está bastante genial, la verdad, la primera vez que yo lo jugué Bueno, la primera vez que yo lo vi me pareció un poquito tonto, pero la verdad es que está súper bien Se llama Galcón, está en Steam, ya les dejaré el link en la descripción del video Y la verdad es que está súper genial porque es que tiene una cualidad del juego que hace que te envicie, ¿sabes? Así como en el juego de Minecraft que cuando recién empiezas a jugarlo, bueno, quizás cuando todavía no lo has jugado nunca Te parece un poco tonto porque es un juego de cubos, admitámoslo, es lo que yo pensé hace 4, 2, 3 años, no me acuerdo Este, después empecé a jugar y me empecé, tal, bueno, cuando recién descargué este juego Jugué como unas 5 horas seguidas antes de darme cuenta que no había parado porque es que está súper genial Prácticamente el juego consiste en que estas son como planetas que pueden, que tienen naves que pueden infectar a otros planetas Para hacerlos de su mismo color y no dejar que los rojos se infecten a ti Es que está súper genial el juego y sobre todo por el precio, es un juego de estrategia que está bastante guay, la verdad Parece un poco tonto cuando lo estás viendo que lo están jugando y tal, pero cuando tú lo juegas te envicias súper rápido Este, ¿pero dónde va? Acá No, 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 no lo voy a dejar Además de poder jugar contra la máquina que se da con bots También no puedes jugar con este, online y la verdad es que me sorprendí de, 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 de la cantidad de personas que juegan, que juegan esto online Es que te quedas loco Ta, 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 ta Eh, el juego coinciste después, bueno, eh, además de, de, de invadir estos planetas pues tiene que, tienes que invadir a los de planeta, a los planetas de color rojo Ah, es que no estoy localizando bien ahorita Lo que pasa es que a mí me gusta invadir todos planetas antes de, 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 de terminar con el rojo O sea, me gusta dejar uno para lo último Es que estoy un poco rarito Vale Ya No No, 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 no Bueno, bueno, me está dando una batalla y hace que ser cuando el El modo principiante, creo Quizás es porque estoy grabo y cuando estoy grabo y como que me da nervioso y así pues podríamos ganar aunque igual podría empezar a seguir yendo directamente al grano es la manera más rápida de ganar ok y este pues sería el gameplay este de galcom 2 también se pueden jugar en línea como digo aunque no sé ahorita le moví algo aquí y después de eso aquí hice one mode no tengo ni idea porque esto de los mods la verdad no sé de qué es o sea de qué va pero pero está genial vale acabo de quitar el juego vale aquí está voy a quitar esto de la audio porque es un poquito molesto vale se los recomiendo totalmente totalmente para hacer un juego gratis tiene mucha calidad tiene los gráficos en 2d yo sé este y está muy sencillito pero te envicias y te hace pasar un buen rato antes me gustaba mucho estar jugando bueno cuando cuando estoy renderizando pues me pongo a jugar algún juego y a veces jugaba este por cierto aquí que tengo estima detrás estaba intentando grabar este counter strike global offensive porque como saben pues counter strike fue uno de los es uno de los juegos es uno de los juegos no principiantes de pc pero pero si más destacados sobre todo en 1.6 entonces dije bien no es crear el global offensive que es el que tiene pues que tiene mejor entorno visual vaya pero lo que pasa es que también graba con open gl y ya saben que yo grabo y al mismo tiempo renderizo con open gl este programa con el que grabo que sea más y ese es el problema así que igual quizás no lo grabe no sé si si soluciona eso pues seguramente voy a traer algún alguna partidilla online y tal eso sería todo este es un revisado de galcom 2 y se lo pueden descargar les voy a dejar el link en la descripción como ya habéis hecho y nos vemos en siguiente gameplay hasta la próxima adiós